Estamos ahí, vamos a empezar ahora la grabación Contarles que no solo hay visitas externas a la universidad Estamos con profesores, alumnos, exalumnos, gente del equipo Michelle Segal, bienvenida, que gusto más grande tenerte con nosotros Era una ansiada visita, ya hace un tiempo que te estábamos esperando Yo creo no solo nosotros como universidad, como área de posgrado Profesores y alumnos de posgrado, teníamos muchas ganas No solo de conocer modelo de negocio justo Nos pasa que a justo, y lo hemos conversado ahí en algunas clases Es una empresa a la cual le tenemos cariño Tú nos vas a contar ahí si eso es algo transversal o no Con toda la honestidad del mundo Y si es así también, cómo ha sido logrado Así como muchas ponen en su misión, visión Ser de las más reconocidas, de las más exitosas y todo No sé qué factor juega aquí el cariño del público, por así decirlo Y a los que se están uniendo y los que ya están unidos Michelle Segal, que nos acompaña hoy día Ella es Chief of Customer Experience de Justo Tiene bastante experiencia, diseñadora 3D Ha pasado por Sun Mountain Resort, ha trabajado en Estados Unidos Encargada de ventas, ha vuelto a Chile desde manufactura de tal Orion X, así que ahí hemos tenido grandes conversaciones Cuando tuvimos la posibilidad de conversar con Michelle Y hubo un término que ella aplicó Y que yo creo que resume o nos da un pie súper bueno Para iniciar esta conversación Esta historia que tú nos vas a contar Y se basa en la esencia de lo que es justo Porque aquí vamos a hablar de marketing Vamos a hablar de experiencia Pero te quiero dar como el inicio Con esto que se nos quedó tan grabado Que tú nos comentaste que hay una esencia En justo Así que bienvenida Michelle Y aquí somos todo oídos para ti Muchas gracias Muchas gracias por tenerme hoy día Bueno, sí, efectivamente Justo tiene una esencia Les voy a contar mucho de eso Así que vamos a partir Quiero partir presentándome Más extensamente Yo estudié diseño industrial Y después decidí hacer un cambio de carrera Y me cambié a animación 3D Me titulé animación 3D Pero no ejercí después de haber salido Como muchas personas en el mundo Sí me fui a hacer una pasantía a las Naciones Unidas Que me ayudó mucho para entender el tema de comunicaciones Estuve haciendo comunicaciones internas ahí Y entendí cómo funcionaban las grandes organizaciones Y lo distintas que eran de las cosas más pequeñitas Y volviendo a Chile Entré a esta empresa de manufactura dental Donde ayudé con el marketing Y con las comunicaciones Un poquito ahí también Con la venta Como era una empresa muy muy pequeña Y después de eso me pasé a Orion X En Orion X Que quizás algunos lo conocen Es un broker de criptomonedas Ahí estuve Un poquito más de un año Y me tocó hacer también un poquito de todo Pero más que nada operaciones Después de eso me llegó la llamada para pasar a Justo Y ahí partí en abril del año 2019 Ya ha pasado harto tiempo Y partí haciendo montaje de restaurantes Haciendo el onboarding de los restaurantes Y de a poco fui tomando más responsabilidades Como son todas las startups Uno toma lo que va llegando Para que la empresa salga adelante Y hoy día soy la gerente de experiencia Tengo un equipo de 46 personas Dentro de eso está el equipo de onboarding De montaje De soporte De educación Y de proyectos Eso es un pequeño resumen de mí Ahora les voy a contar sobre Justo Bueno Primero que nada les quiero contar Qué es Justo Justo es el partner tecnológico De los comercios De cualquier marca que quiera vender Nosotros podemos ser su partner ideal Nosotros les ofrecemos una página web Si es que quieren pueden estar en la Justo app Y adicional a eso Les ofrecemos la última milla Que es algo muy complicado de hacer Es un dolor de cabeza en general para las marcas Nosotros inspiramos todo nuestro negocio En los clientes Como nació Justo Vino un cliente a una empresa de software Y les dijo Necesito una página donde yo pueda vender Porque los agregadores Más conocidos como las apps Me están sacando una tajada demasiado grande Entonces se les creó esta página Y les gustó tanto Que decidieron lanzarla a todo el público El problema era este Estaban los negocios Estaban los clientes Pero no había una conexión directa entre ellos Después de eso llegaron los agregadores Y se pusieron como un intermediario El problema de los agregadores Era que Le estaban cobrando mucha comisión Y adicional a eso Los clientes No eran realmente Del negocio Sino que Eran del agregador Y después llegó justo A unirlos directamente O sea Los clientes Son del negocio Nosotros solamente Hacemos el nexo entre ellos Y les damos la mejor tecnología Y todas las herramientas Que necesiten para hacerlo Básicamente lo que ofrecemos Son tres grandes pilares Que son el e-commerce El delivery Y además tenemos un equipo De marketing digital Que los ayuda a potenciar su negocio Sacando ads en Facebook En Instagram En Google Y también tomando medidas Para tener un mejor resultado En su venta Este es el camino En cinco sencillos pasos Del consumidor dentro de justo Entra a la página o app Porque también algunos Comercios tienen su app propia Y elige lo que quiere comprar Genera la orden El restaurante recibe la orden Y la acepta Justo le encuentra un repartidor Para que tome la orden Y la entregue El cliente recibe su orden En su dirección Y el consumidor recibe Una encuesta de NPS Para ver cómo estuvo La comida Y cómo estuvo El despacho también Porque también nos importa Saber cómo podemos mejorar Por ese lado Esta es la gran diferencia Entre justo Y otras plataformas Que pueden sonar similares Primero que nada Nosotros le ofrecemos Un sitio web propio Además nuestras comisiones Van entre el 7 y el 15% No sé si ustedes sabían Pero el general De las aplicaciones Cobran entre un 15% Y un 40% de comisión Mientras más pequeño Es el comercio Más le cobran de comisión Y esto puede llegar Y esto puede llegar al 40% Eso significa que Si es que ustedes Le están pagando 10 mil pesos A un restaurancito pequeño 4 mil pesos Se lo está llevando La aplicación Entonces Les duele mucho Es un dolor Muy muy grande Y adicional a eso No son sus clientes Entonces Les cuesta mucho Llegar a ellos Para que les compren De otra forma Le damos Delivery opcional Pueden hacer promociones Pueden hacer Todas las sucursales Que necesiten Crear códigos de descuento Programación de pedidos Tienen su propia base de datos Que ellos pueden Mandar mails Cuando quieran Hacer lo que quieran Con ella Y tenemos programas De fidelización de clientes Todo eso hace Que tengamos La herramienta completa Para ayudar Al restaurante O al comercio Que lo necesite Bueno Les voy a contar Un poco De la historia De Justo El 1 de enero De 2019 Justo recibió Su primera orden Después de eso Pasaron muchas Cosas Nosotros Yo entré En abril De ese mismo año En ese momento Éramos cuatro personas Estábamos todos Con las manos En la masa Haciendo lo que Fuese necesario Fueron Momentos Difíciles No voy a mentir De que Todo comienzo Una startup Es difícil Hay que trabajar Muy duro Para que las cosas Salgan Pero fuimos avanzando Fuimos creciendo Nos fuimos cambiando Un poco de oficina También Porque ya no cabíamos En marzo De 2020 Un poquito antes En febrero Éramos 10 personas En Justo Y después En marzo Llegó la pandemia Y con la pandemia También entramos A White Combinator Al llegar la pandemia Empezamos a buscar También gente Muy rápido Porque estaba creciendo Mucho la demanda De el producto Que nosotros teníamos Y necesitábamos Poder cumplir Con esa demanda Entonces empezamos A hacer crecer Nuestro equipo Y a abrir Nuevos países En agosto Recibimos nuestra Primera orden En México Y en Perú Y en diciembre Llegamos a los dos millones De órdenes Luego decidimos Abrir en Colombia Donde tuvimos nuestra Primera orden En enero Este año Y en junio Llegamos a los cinco millones De órdenes Hoy día en el equipo De Justo Somos 178 personas En cuatro países distintos En Perú En Chile En México Y en Colombia Bueno Les voy a contar Un poquitito De nuestra expansión Y nuestras proyecciones Primero Contarles un poco En dónde estamos hoy Hoy día Tenemos más de Cinco millones De órdenes Más de dos millones De usuarios Y más de Seis mil setecientas Tiendas Estamos Con más de Mil ochocientas Marcas Y más de setenta mil Drivers En veintitrés ciudades De Latinoamérica Pero Queremos seguir Nosotros No nos vamos a detener Ahí Queremos seguir creciendo Queremos seguir ofreciendo Nuestro producto A El público De Latinoamérica Sobre todo Por lo que Tenemos planes Para seguir avanzando Para contarles un poco Hasta cómo vamos Hoy día Llevamos Cien mil órdenes En México Veinte mil en Colombia Cien mil en Perú Y cuatro millones 900 en Chile El churn Es algo súper importante Dentro De Cualquier empresa Es súper importante Saber Cuántos Cuántos usuarios O sea Cuántas marcas Se están yendo Y por qué Hoy día Estamos en un churn Más o menos En promedio Del dos por ciento Lo cual es Bastante razonable Por distintas razones Hay algunos que se van Porque cerraron Por la pandemia Otros se están yendo A la competencia Otros se están Yendo porque Decidieron Simplemente que no Queren tener más páginas Pero Encontramos que es Un número Muy Razonable Para El volumen Que nosotros tenemos Hoy día De clientes Bueno Le quiero contar Cuáles son nuestros objetivos Nosotros en En marzo Tuvimos 300 mil órdenes En el mes En junio Tuvimos 450 mil Queremos tener en julio 500 mil órdenes Y llegar al millón De órdenes En diciembre Adicional a eso Nosotros vamos a abrir Dos países Ojalá de aquí a fin de año Que son Costa Rica Y Ecuador Son dos países que Nos llaman mucho la atención Porque son mercados Que si bien son más pequeños Que El mercado mexicano Por ejemplo Son muy atractivos En cuanto a tecnología Y a Cultura La tropicalización De Los servicios Es muy importante Y Creo que lo podemos lograr Muy bien en estos dos países Les voy a contar un poquito Sobre nuestra Iniciativa De sustentabilidad Nosotros Se nos acercó Una persona De nuestro equipo A decirnos que Necesitábamos ser sustentables Con el medio ambiente Y Nos hizo una presentación A todos Que nos tocó En lo más profundo De nuestras almas Donde nos contaron Que Se están desperdiciando El 30% De los Alimentos cada año Y que Los restaurantes Son unos Grandes Contribuidores A esta pérdida Estos son Números que da la FAO Y América Latina Y el Caribe Es Una gran Pieza Dentro de esta Pérdida de alimento Que es alimento Que está Listo para ser Consumido Pero que no se consume Entonces decidimos Hacer Este proyecto Con un Win-win-win-win-win En vez de Un win-win-win ¿Por qué? Porque gana el cliente Ya que va a recibir Un producto a menor precio Gana el comercio Porque la merma Se convierte en un ingreso Gana justo Ya que hoy día Somos socialmente justos Cobramos menos Tratamos de ayudar A todos Quien lo necesita Y nos falta ser Ambientalmente justo Y gana el planeta Con menos desecho Entonces por eso Creamos Justo Zero Waste Es una iniciativa En la que Las marcas Deciden Que quieren Poner en su bolsa Le ponen un precio Esto varía Cada día Y ponen Cierto stock Para que la gente Compre Antes de que termine El día Y esas cosas No se vayan a la basura Hasta ahora Ha tenido muy buena Recepción Y queremos Seguir sumando Marcas Que quieran Ayudar al medio ambiente Al final Y por último Les quiero contar Sobre las La experiencia En justo Una persona Que ya sabe Harto de experiencia Que es Jeff Bezos Dijo que Si logras construir Una gran experiencia Los clientes Se lo dicen Uno a otro El boca a boca Es muy poderoso Y ¿Qué palabras más ciertas? La experiencia Hoy en día Es algo clave Para poder Ser exitoso En un negocio ¿Por qué? Porque si Antes Podía ser que Si una marca Fuese conocida Era suficiente Para que la gente Lo comprara Hoy día Si alguien tiene Una experiencia Que no es buena Probablemente no vuelva A comprar en una marca Entonces Que sea una experiencia Increíble Es el desde Para poder Captar a los clientes Y que quieran volver A comprar Pero Para nosotros Hay dos experiencias Que van de la mano Que son la experiencia De los clientes Y la experiencia De los colaboradores Para nosotros Es imposible Entregarle una buena experiencia A los clientes Si los colaboradores No tienen una buena experiencia Dentro del trabajo Por eso que hemos hecho Varias cosas Que nos han ayudado A dar una mejor experiencia Hemos creado un ambiente Muy grato Estamos fomentando Constantemente El crecimiento Nosotros hacemos Mucha movilidad interna Queremos que Nuestro equipo Crezca Que sus ideas Sean escuchadas Y que salgan adelante Que tengan una relación Saludable con el trabajo No es saludable Estar hasta las 12 de la noche Todos los días La escucha De los equipos Para nosotros Es clave Y potenciar Las habilidades Nosotros hoy día Justo tenemos Beneficios Que muy pocos Tienen Probablemente En el mundo Tenemos Días libres Y limitados Para todo nuestro Nuestro equipo Pueden tomar Todos los días Que quieran Pagados Para que Sientan que puedan Descansar Sin importar Cuántos días Tengan Además de eso Tenemos Para potenciar Sus estudios También Para que Pasen tiempo Con la familia Y eso hace Que tengan una De que quieran Dar un Mejor servicio A los clientes Y los clientes Se lleven Una mejor experiencia Al final de El proceso Entrará justo Entonces Para nosotros Esta es La clave Para poder Seguir creciendo Seguir entregando Una experiencia Espectacular Y que nuestros Colaboradores Se sigan Sintiendo Tan cómodos Como se sienten Hoy Dentro de justo Eso Muchas gracias Y estoy abierta A preguntas Muchas gracias Michelle Pasaste Agradecerle Y los que se fueron Sumando Más tarde Dimos el inicio A esta Sesión Con Michelle Segal Chief of Customer Experience De justo Nos mostró Ahí Algunos Detalles Bastante Técnicos Que avalan Que es Un modelo De negocios Justo Y queríamos Profundizar En esta Sesión Si Efectivamente La Experiencia Es un Factor Que Les ha Traído Les ha Revitado Beneficios Y como lo pueden Notar Absolutamente O sea Nosotros Creemos Que Todo parte Desde ahí Tenemos No solo Dentro de justo Sino que los clientes También se nos Se nos han acercado Sobre todo Los que son Más pequeños Y nos dicen Nunca había recibido Una atención así Nosotros somos De estar Ahí para Los partners Y Una cosa Un detalle tan pequeño Como tener Un servicio al cliente De personas Ya es Un tremendo avance Para ellos Porque saben Que va a haber Alguien que los va a apoyar En caso de tener Alguna duda Algún problema Todo ese tipo De cosas Que Uno dice Este es el Desde Para los Restauranteros Hasta ahora No era el Desde Era Comunicarse Con un Con un bot Con tratar De que le respondieran Dudas Que no les iban a responder Entonces Queremos que Seguir avanzando También en que Mejore la experiencia Pero ha sido Algo clave Para Poder Captar clientes Y que también Ellos nos recomienden Porque muchos de los clientes Que llegan a nosotros Llegan y dicen No es que Mi amigo Que tiene una pizzería Me dijo que justo Funciona súper bien Para lo que yo estoy buscando Y llega mucho así Y eso Significa que estamos Haciendo las cosas bien Hay otra pregunta Relacionada En cuanto A la Experiencia También de los Clientes ¿Ven variaciones Entre los distintos Países De la TAM? Absolutamente Ha sido Un gran desafío No voy a A mentir con eso Es un gran desafío El tema De la tropicalización En general Perú Ha sido Muy similar A Chile Pero específicamente México Ha sido Un desafío Muy grande Son una cultura Muy distinta A la cultura Chilena Y eso Ha hecho Que sea más Difícil No Estamos avanzando Pero Ha habido Que Ir adaptando El producto Al consumidor Mexicano Porque No funciona Tanto Como El consumidor Chileno Entonces Lo que ha sido Clave también Es tener equipo Allá Que esté viendo Lo que necesita El país Que Nosotros desde acá No lo podemos ver Ni lo podemos Ni siquiera Intuir un poco Mira Hay justo Justo Hay una pregunta Que la estuvimos Conversando Minutos antes De dar inicio A este A este Webinar Pero Le quiero a la palabra Si está ahí Jorge Rueda Que hace una pregunta De Metodología Agil Jorge la haces Tú Se la hacemos Nosotros Hola ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí Sí Felicidades Michela Por lo que he visto Bastante Te ha tocado Trabajar Bastante Felicidades Me gustó tu presentación Mi pregunta Centra Principalmente En lo que es Metodología Agile Mi empresa Está trabajando Mucho Con ese tema Agile Hemos hecho Muchas cosas En Agile Y vemos En Agile Una forma Especialmente Para la startup La forma De salir adelante Con el producto Mino Ideable Por tu presentación Yo asumo Que ustedes Trabajan mucho Con Agile Y me imagino También Que ustedes Tienen alguna Estructura En formato Agile ¿Puedes contar Algo de eso? Cambio Sí Nosotros Sobre todo En el equipo Técnico Que es El equipo De programadores Es bastante Grande Y robusto Porque al final Somos una empresa De tecnología Necesitamos que Sea así De robusto Ellos trabajan Con objetivos Que tratan Todas las semanas Se hacen Lanzamientos De nueva De algunas cosas Que son Arreglar Lo que ya existe Otras son Funcionalidades nuevas Pero estamos Como en Trabajo así De sprint De semana a semana Y eso lo hacemos En todos los equipos Tratamos de poner Objetivos semanales Y eso nos ayuda Mucho A seguir A mantenernos En el ritmo Que nosotros necesitamos Adicional a eso Creo que Otra cosa Que es muy importante Para nosotros En justo Es el tema De la horizontalidad Nosotros No creemos En este tema De la pirámide Donde Cómo se te ocurre Ir a hablar Con el gerente general Porque tú No Nosotros somos Muy horizontales De puertas abiertas Y eso también Agiliza todos los procesos Porque si alguien Quiere una aprobación De algo O quiere Dar una idea Puede ir a Donde A la persona Que estime conveniente Y decírselo Y no va a haber Ningún problema Es algo que A mí personalmente Cuando trabajé En las Naciones Unidas Me llamó Extremadamente La atención El tema De la Jerarquía Y el no poder Hablar con gente Como con jerarquía Muy alta Eso es algo Que jamás va a existir En justo En justo Creemos que todos Tienen Las mismas Ideas Increíbles Y queremos potenciarlas Y eso también ayuda A que todo sea más rápido Gracias Michelle Rodrigo Guesalaga Pase el libro Hola ¿Cómo están? Hola Michelle Muchas gracias Por la presentación Lamentablemente Tuve que No puedo entrar Justo a la hora Que empezaste Llegué un poquito tarde Así que perdona por eso Y puede que La pregunta que voy a hacer De alguna forma Ya ha sido respondida Pero igual me quedé Con la duda Me pareció súper interesante El recorrido Del cliente Que hacen Bueno a todo esto Me presento brevemente Por si yo soy Decano de la facultad Pero también soy Profe de marketing Por si acaso Me llamó harto La atención El journey Ahora Tengo una duda Me quedó Una duda De cómo miden La experiencia Del cliente Porque me pareció Haber entendido Que la forma De medición Es el NPS Que por lo menos De acuerdo a lo que Yo sé Realmente Lo que mide Es lealtad O sea Bueno El NPS Es una metodología Realmente Tú puedes medir También otras cosas Como satisfacción Pero Pero no No sé si realmente Lo que mide Es experiencia Entonces quería preguntarte Si eso es algo Que es Como lo miden O es una medida Dentro de otras O si es algo Que están evaluando Un poco tengo Esa curiosidad Bueno Sí Nosotros Tenemos Esta encuesta Que llega al cliente Post pedido Que te pregunta Cómo estuvo Tu pedido En general Cómo estuvo Tu despacho Y cómo estuvo Cada uno De los productos Eso para saber Si al cliente Le gustó O no Y viene con la gracia De que No es No es tan un NPS Porque no es anónimo Entonces El restaurante Puede saber Qué fue lo que pidió Que no le gustó Quién fue el cliente En qué local Y atacar el problema Ir donde el cliente Y conversarlo más Para ver Qué es lo que pudo haber pasado Y también Traer de vuelta al cliente Si el cliente tuvo Una mala experiencia Puede ir donde el cliente Y decirle Te mando un cupón De descuento Vuelve donde nosotros Para que Tratar de recaptar Al cliente Al final Entonces Eso Ayuda mucho Y adicional a eso En el equipo DTI Existen herramientas Para ver el tema De Cuánto abandono hay En qué parte Del proceso Y también ver Cómo ir arreglando Las cosas por ese lado Que eso Es un trabajo 100% técnico Del equipo Por esos lados Pero que ayuda mucho También para saber Cuáles son los números Normales de abandono Y cuándo una marca Está teniendo Una tasa de abandono Más grande De lo normal Muchas gracias Una cosa Bien cortita Que complemento Una pregunta doble ¿Qué tan importantes Son para usted Los aspectos emocionales De la experiencia Y de qué manera Pueden capturarlo La parte emocional De la experiencia Bueno Nosotros Dentro de lo que es La app Podemos hacer un poquito Más de cosas Con el tema emocional Y tratamos de apelar A la emocionalidad De las personas Como si es que Han visto la app Si no Se la pueden bajar En Android Y en iOS Nosotros tratamos De ser muy cercanos Y con eso Que la gente Y es algo que hemos logrado Mucho En redes sociales También De ser Súper cercanos Con todos Nuestros seguidores Nuestros consumidores De mandar Como letras de canciones Usar hartos emojis Ser muy muy cercanos Con ellos Y Adicional a eso Nosotros Sabemos que No va tanto En nosotros El ser El dar una experiencia Como más emocional Y va más en la marca Y queremos Apoyarlos en eso Tenemos marcas Específicas Que han hecho Un muy buen trabajo En el tema Del packaging De cómo llega El producto De cuál es la experiencia Cuando uno abre la caja Y ve lo que llegó De cómo viaja El producto Y eso Si bien no está En nuestras manos Nosotros tratamos De darle Las mejores recomendaciones A los partners Para que Hagan lo mejor posible En ese sentido Porque es muy Uno recuerda Cuando le llegó Una comida Que venía En una caja bonita Que tenía No sé Que era interactiva Que tenía Un QR O que tenía Para escanear Una lista De Spotify O algo así Ya, ya Súper Muchas gracias Michelle Hay una Pregunta también De Alejandra Medina Y ahora sí Rodrigo Voy a tirar el cargo Alejandra es Directora del Magister De Marketing Aplicado Y una pregunta Que tiene relación Con Los posibles Abandonos Del cliente Bueno Nosotros Sabemos Que ¿Cuáles son Las principales Razones De abandono Del cliente? Sí Hay mucho O sea Cuando nosotros Estábamos haciendo El estudio De qué era Lo que iba a servir Para justo Nos dimos cuenta Que lo que existía En ese momento Era Mucho De que Para ver Los precios Tenías que Poner tu mail Y loggearte Y eso Hacía que abandonaran Antes Entonces Lo que hicimos Nosotros Fue Saltar Ese proceso Para el final Y con eso Los clientes Pueden estar Mirando Sin necesidad De comprar Y eso Pasa mucho Hay muchos Clientes Que Simplemente Están viendo Buscando Sus opciones Y por eso Abandonan Hay otros Hay otros De ellos Que Al llegar Al final Del carro Ven que El precio Del despacho No les gustó O que El total No les gustó Y se van O que La hora A la que Querían que llegara No les gusta Y abandonan Por esas razones Pero la mayoría Es porque Están Simplemente Mirando Y Que es algo Que nosotros Decidimos Como No permitir Porque al final Creemos que es algo Como muy básico Pero que Abrimos a todos Porque es lo más Transparente No esconder Los precios Hasta el final Del proceso Que no tiene Ningún sentido Y para Meternos en el terreno De experiencia De usuario Martín Vila Si todavía Estás ahí Martín Vila Director Del Magister En gestión Tributaria Tiene una pregunta Ahí De UX Si no estás Por ahí Martín Le transmito Yo la La pregunta A A Michelle Pero Adelanto yo La La pregunta Que es en cuanto A UX Me parece maravilloso Pero Dice Le causa Contradicción Con otra Tendencia Que es la Incorporación De bots De inteligencia Artificial Que prácticamente Elimina los costos Y permite Viabilizar Nuevos negocios Entonces En tu opinión ¿Cómo conversan Ambas Tendencias? Es Es difícil Yo sé A mí Me apasiona Mucho El servicio Al cliente Y Creo que Quizás En un futuro No tan lejano Vamos a llegar A un punto En el que Un bot Con inteligencia Artificial Va a poder Dar un servicio Como Tan empático Como un humano Pero hoy día No hemos Llegado Ahí O si es que Lo queremos hacer Desarrollarlo Va a costar Muy caro Porque es Meses De enseñarle O quizás Años De enseñarle A un bot Para que Logre Captar Lo que Un cliente Frustrado Que está Enojado O que necesita Ayuda Para captar Sus emociones Y poder ayudarlo De la mejor manera Y calmarlo También Creo que Si vamos hacia allá De todas maneras Pero Falta todavía Esta empatía Que tiene el ser humano Que hace que Valore Cuando otra persona Se pone en su lugar Y le dice Entiendo lo que Lo que sientes Te voy a ayudar Tranquilo Y que eso No te lo da Un bot Hoy en día Por ahí va Gracias Michelle De nada Por ahí va Te comento Que no estamos tan lejos Yo estoy en un proyecto En Inglaterra Donde La captación De emociones De los clientes Ya por lo menos Se ha logrado procesar Ahora Cómo le dan La respuesta adecuada Claro Es complejo Sí Pero yo creo Que vamos a llegar Pronto a eso De ella Que sea como Viable Para que todo el mundo Lo pueda hacer También es otro Gran paso Pero vamos hacia allá Y Porque existe Esta Que es algo Que me pasa Y que busco También siempre Como en los equipos Que vamos formando Sobre todo el de servicio Al cliente Es que tengan esta pasión Porque Por ayudar al cliente A que Su problema Se solucione Que se sientan Como bien Cuando el cliente Logró Lo que necesitaba Entonces Espero que lleguemos ahí En algún momento Pero mientras Creo que hoy día Le da harto valor agregado Si bien Obviamente sube el costo Porque es un equipo más grande Le da un valor agregado Que pocos tienen El de Sentir que hay un humano Que se comunica contigo Y que No es un bot Que Te sigue preguntando lo mismo Una y otra vez Que Es la mayoría de los bots Que No son muy Muy profundos Generalmente Son bastante superficiales Gracias Gracias De nada Joana Buitrago Le preguntás Directo A A Michel Sí Gracias Denise Hola Michel Hola A mí me causa curiosidad Porque ustedes tienen Varios tipos de clientes Es decir Tienen Al Ustedes llegan Al cliente B2B Pero a la vez También tienen relación Con el cliente B2C Con el cliente Con el end user ¿Cuál ha sido la estrategia Específicamente en Chile Para posicionarse Como marca? Ha sido un trabajo Porque Sí Precisamente por eso Porque No conocía mucho De justo Entonces Yo creo que Quiero saber Cuál es la estrategia Y en qué plazo La quieren ejecutar Sí Nosotros En un comienzo Nosotros estábamos Muy 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 atrás Y No nos veían En general Como las marcas Estaban primero Y es lo que nosotros Queremos seguir haciendo Que la marca sea Lo que el cliente Recuerda Pero al mismo tiempo Nosotros como justo Empezamos A posicionarnos De a poquito En las redes sociales Lograr primero Esa barrera De los 10.000 seguidores Que no es Para nada trivial Siendo una marca Que nadie conocía Eso fue un muy Un gran esfuerzo Por el equipo De Brand Sobre todo Que estuvieron ahí Y que siguen Haciendo ese trabajo De estar muy presentes En redes sociales No solamente en Instagram También en LinkedIn Estaban muy presentes También el equipo De PR Que nos pone Como en boga En todos los lugares Que sean posibles Para que la gente Nos empiece a conocer Para hacer el awareness De que existimos De que somos una empresa Que está ayudando Al ecosistema Y que vino Para quedarse también Ha sido un trabajo Muy muy arduo Y que sigue De a poco Estamos también Posicionándonos Con mochilas Queremos sacar Un par de mochilas Ahí a la calle Que hoy día No tenemos También que esté Nuestro logo En otras partes Porque la gente Igual es curiosa Y ve un logo Y lo busca Entonces queremos Que eso pase Y estamos haciendo Hortas estrategias Pero partió Con llegar A estos 10.000 seguidores Este fue como El punto uno Y que Y que demoró Pero lo logramos Muchas gracias Michelle Michelle Hay una Una pregunta Que ACI Tiene Más que ver Con la experiencia Interna ¿Cómo se regula Lo de los días Libres Y limitados? Dice Se entiende Que genera Lealtad De los colaboradores Pero En la cultura Actual Podría A lo mejor O si lo ha hecho Ha choqueado A las jefaturas Y si ha funcionado Distinto O no En los distintos Países Sí Hoy día Lo están usando Bastante Sobre todo Para Para lo que más Ha servido Ahora en pandemia Para tomarse Uno o dos días Que uno antes Decía No, no me los voy a tomar Porque voy a gastar Un día En Que en verdad Después lo puedo juntar Y tomar unas vacaciones Más grandes Eso la gente Lo está tomando más seguido Y eso les hace muy bien Para el descanso Pero lo más importante Del tema Los días libres Es que nosotros Tenemos una política Que nosotros nos basamos En el libro De Netflix De No Rules Rules Que si es que lo quieren leer Se los recomiendo mucho Que ellos Hablan sobre la cultura De Netflix Y hablan sobre la libertad Con responsabilidad Nosotros Pusimos esto A disposición De los equipos Con responsabilidad O sea Si viene una persona Que trabaja En el equipo De contabilidad Y me dice Me voy a tomar Todo abril Que claramente No está tomándolo Con responsabilidad O si es que te dice Me voy a tomar La semana anterior A el día de la madre Que también Es un fecha fuerte No lo está tomando Con responsabilidad Pero en general Lo han tomado Con mucha responsabilidad El equipo Ha hecho muy buen uso Tenemos algunos Que se han tomado Vacaciones más largas también Pero todo con responsabilidad A la hora de que algo No es responsable La jefatura Se lo va a decir Al trabajador Le va a decir Creo que no es apropiado Que te estés tomando Vacaciones En esa fecha O de ese tamaño En ese momento Porque al final Gran parte También de lo que es justo Es la comunicación constante Y el feedback constante Entonces Es algo que se habla En el momento Si es que corresponde O no corresponde Pero libertad Con responsabilidad Sobre todo Gracias Michelle Alejandra Podría tener En cuanto a habilidades blandas Como formales Y qué divertido Porque cuando estábamos ahí Como previo Al webinar Fue justamente Uno de los temas Que hablamos Dijimos Si esta pregunta No sale Se la queremos hacer Igual a Michelle Pero qué bueno Que salió Así que Michelle Por favor Expláyate Porque nos interesa Mucho Sí Nosotros Justo Necesitamos Gente Por un lado Que Trabaje en equipo Es algo Extremadamente importante Para nosotros Es algo que Es base Los individual contributors En general En justo No funcionan tan bien Porque necesitamos Trabajar mucho en equipo Y buscamos En esta Como Hambre de crecer De querer ser más De querer aprender más De tomar desafíos nuevos Porque como Ya somos muchas personas En justo Pero todavía Somos una startup Todavía hay cosas Que no tienen dueño Y que necesitan Ser tomadas por alguien Y queremos Esta gente Que tenga ganas De impulsar proyectos nuevos Que tenga ganas De seguir creciendo Porque si no Le falta Como este ADN De Nosotros Lo gesticulamos Porque no sabemos Cómo Cómo verbalizarlo Pero es como Un Como una esencia De De la persona De justo Y creo que hasta ahora Hemos hecho un súper buen trabajo El equipo de reclutamiento Lo ha hecho increíble Y hemos encontrado Personas así Que Que hacen que hoy día Justo esté creciendo Entonces Seguimos buscando Ese tipo de personas Que sean Muy buenas Para trabajar en equipo Que Que quieran Crecer Y que tengan hambre Como de comerse el mundo Porque Al final Esas personas Llegan muy muy lejos Con nosotros Gracias Michelle En nuestra Primera Aproximación Con Con Justo Tenemos la Posibilidad De Conversar Con Rodrigo Uno de los Fundadores Y se nos Quedó muy Marcado Algo que Él dijo Los problemas Teóricos No sirven Hay que salir A buscar Problemas Reales ¿Con qué problema Real están ahí Lo más contingente Lidiando Hoy día? Bueno Siempre son Hartos los problemas No faltan Porque obviamente Mientras más pedidos Más problemas Pero Está siempre el tema De los repartidores Que Es algo constante También el tema De que la pandemia Se está Está bajando Entonces La gente está saliendo más Entonces ¿Cómo vamos a atacar De ese problema? Esos son como Hoy día Nuestros grandes Pocos De resolver Pero no hay nada Todavía escrito Estamos Día a día Tratando de resolverlo Porque al final Va cambiando Todo Todos los días No hay Todos los días Se ve algo distinto Y que nos abre los ojos De una manera distinta Muchas gracias Michelle Contarle a Claudia Contreras Que ha seguido Comentario Y dice Que bueno Que desde el Magister De Marketing Se haga este tipo De charlas Y encuentro Ojalá que Como escuela Posgrado Especialmente El Magister De Marketing Apliquemos Lo expuesto Contarte Claudia No sé si hicimos Presión a qué Pero aquí Directores de todos Los Magister Envía Recursos humanos Magister En gestión tributaria Estamos todos acá Yo creo que surtió Efecto porque Rodrigo Quezalaga Decano De la Facultad De Economía Y Negocios De la Universidad Está por ahí Por escrito Rodrigo Y dice La Facultad De Economía Y Negocios Tienen dos días libres Ante el comienzo Así que No sé si esto fue Concentrado por ti Nichelle Funcionó El Customer Experience Calzó justo Bien Todo justo Del negocio Justo Maravilloso Contarte que En esta En este webinar De hoy Hemos contado Con alumnos De Distintos Magister De la Escuela Posgrado De la Facultad De Economía Y Negocios Tributaria MBA Marketing Capital Humano Finanzas Etcétera Así como Exalumnos Profesores Directores de programa Becano Y invitados También Externos Y colaboradores De justo También Así que Agradecerte Siempre nos interesa No la versión Glamorosa Que es la que Todos podemos leer Ahí Enterarnos Por la prensa Pero tener Ahí de primera Fuente Y sacar Grandes Lecciones Y las pequeñas También Los problemas Reales Y Nos quedamos Con La palabra Con la que partimos Que hay Una Esencia Y una Coherencia Porque Tocaste El punto Que pocas Veces Se toca Desde el Punto de Vista De Marketing Que es La coherencia Entre La experiencia Del cliente Y la experiencia Del colaborador Así que Te agradecemos Mitchell Muchas gracias A ustedes Por tenerme Gracias A ti Y gracias A todos Por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias Por la charla Me encantó Gracias Vamos a mandar Ahí El contacto También De Justo Y de nuestro Por si siguen Surgiendo Preguntas Ya nos ofrecieron Si alguien Me quiere Escribir Por Linkedin Bienvenido Sea Yo estoy Ahí Muy activa Y En Getjusto.com Slash Jobs Están Nuestros Posiciones Abiertas Que también Si es que Queren postular Posiciones Abiertas Y Yo creo Lo mejor Es Efectivamente Probar La Experiencia De justo Con la app No sé Si lo No puede Si no Que a través De la app 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 De la app